Perfecto, mi nombre es Gabriela Mellado, ¿cierto?, analista, señora en Capitaría, y la idea de hoy es ver los soportes y resistencias de los temas más relevantes que hoy día podría comenzar a moverse el mercado previo hasta este dato muy, muy relevante, así que para dar contexto, ¿qué es el dato de empleo en agrícola en Estados Unidos? En definitiva es de todo el empleo que se generó durante el mes, en este caso, ¿cierto?, el mes de noviembre, es un dato que es la primera semana, o el primer viernes, mejor dicho, del mes, ya cuando el día de hoy es el viernes, es generar siempre, pero en general siempre, de cada mes, y lo que se hace es juntar a los Estados Unidos y se saca lo que es de todo lo que es trabajo de temporada para que no ensucie realmente el empleo más fuerte que viene por debajo. Ya, así que, mientras tanto, vamos a, quiero que pasemos a revisar la página de Capitaría, ya, www.capitaria.com, y lo que vamos a hacer aquí es ingresar a nuestro portal para poder enseñarles también cómo ser económico y poder encontrar esa noticia. Así que yo voy a poner aquí mi... ¿Cierto? Voy a ingresar, cierto, acá a mi perfil, y este es un perfil que últimamente nosotros tenemos para los clientes que son como yo. Tenemos que poner, la primera vez, ya si es que nunca han ingresado por este medio, y les van a poder ingresar, el correo electrónico diga que no existe. Ya, así que, tienen que poner el mismo mail que mandan los depósitos, rescate, que les llegue la información nuestra, con ese mismo mail se registran, crean una contraseña, y pueden ingresar acá, donde tenemos muchos videos tutoriales, de acceso directo a... ...relegantes, como por ejemplo, el calendario económico, que es hoy día lo que es más, más... ...para nosotros, que es el dato de empleo en agrícola. Ya, entonces, nosotros acá... ...bueno, aquí la hora actual está ya por defecto con la de nosotros. ...cierto, hoy día, aquí voy a poner... ...estas son todas las noticias de hoy día, ya vamos a revisar, por ejemplo, las que vamos a conocer en un rato más, y acá, además de... ...tenemos otros dos datos que son súper relevantes, ya, por supuesto que la creación de empleo es un dato a monitorear, ya, por eso, vamos a estar aquí revisando las nóminas no agrícolas, que se esperan 469.000 empleos, ya, el dato anterior fue de 638.000. Por eso, hoy día, ese dato, el que va a aparecer acá, es positivo, es decir, es sobre la expectativa, va a salir en color verde, como por ejemplo, este dato del PMI de construcción del Reino Unido, la expectativa va a ser en color rojo, si sale igual, la expectativa va a salir en color negro. Y también, el dato del mes anterior, se puede corregir. Y ahí, en ese sentido, se puede corregir. ¿Y cómo vamos a saber? Porque va a aparecer rojo, verde o negro si se mantiene igual. Ya, otro dato también muy relevante, aparte de las nóminas no agrícolas, los ingresos medios por hora, ya, ese dato que estamos viendo acá. ¿Por qué es tan relevante? Porque si bien es cierto, va a haber una creación de empleo, puede ser positiva, negativa, etcétera, mejor, mejor, la expectativa, bajo la expectativa. Los ingresos medios por hora también es un dato muy, muy relevante para Estados Unidos, porque, en definitiva, se va a saber si ese empleo es de buena calidad o no. Por lo tanto, si los ingresos medios por hora superan el sector, se podría estar hablando de un dato positivo en Estados Unidos. Es decir, que los que están generando están siendo bien pagados, y por ende, el norteamericano va a tener más plata, va a consumir más, y la actividad económica va marchando, marchando, marchando. Así que esos son los datos, más o menos, que se... Y por último, también tenemos que ver desempleo, ya que también aquí tiene tres toritos, porque de mayor relevancia. Hoy día la tasa de desempleo, lo que se espera, es de un 6,8%, y así esta tasa de desempleo, ya, aumenta, es negativo. Ya, entonces, si vemos un numerito superior a este, va a estar en color rojo, porque va a ser negativo para el mercado, si sale menor, ese 6,8% esperado es igual o menor, se podría estar hablando, ¿cierto?, de que la tasa de desempleo está siendo, y las personas, ¿cierto?, están empleadas ganando bien. Entonces, esos son los tres elementos que tenemos que fijarnos cuando hacemos la creación de empleo, o sea, no es tampoco tan sencillo. Ya, hay que ver cómo salen, ver cómo reacciona el mercado, así que hoy día vamos a pasar a revisar en lo que es plataforma, alguna de estas cosas. Por favor, aquí un chat, ya una especie de, donde pueden ir escribiendo, hasta el momento no he visto ninguna pregunta, así que por favor los invito a que me vayan haciendo preguntas ahora, que vamos a comenzar a ver algún activo. Sin duda, y aquí quiero eliminar todas estas cosas que tengo, ¿cierto?, sin duda es el dólar peso de un activo que a todos nos interesa, y eventualmente se podría también comenzar a mover con todos estos datos de Estados Unidos. Últimamente hemos visto, y aquí me quiero decir, el dólar index, ya ese es el dólar index, dólar comparado con las principales monedas del mundo, donde aquí más o menos pondrá el 60%, así que también para los que les gusta el euro, también podemos revisar. Puede ver ya que manteníamos más bien una especie de tendencia alcista, es decir, los mínimos venían siendo crecientes, pero después ya con mucha volatilidad lo rompe, lo rompe dos veces, esta fue una ruptura falsa, se apoya en un soporte que anteriormente se había apoyado en reiteradas ocasiones. Este es un gráfico diario, por si acaso, del dólar index. ¿Ya? Ese es un soporte muy relevante, ya que en su minuto fue resistencia, resistencia, uno, dos, tres, cuatro, ahí casi no se cuenta, cinco veces de aporte, la sexta vez definitivamente lo rompe, hace una especie de pullback, es decir, se devuelve el precio al nivel de ruptura, este es como una especie de arrepentimiento del mercado, eso se le llama el pullback, ya que cuando hay rupturas, en este caso, una ruptura de soporte, el activo comienza a caer, después se devuelve al nivel de ruptura para seguir cayendo, y si nos enfocamos solamente en... en este último momento, ya aquí quiero... si nos enfocamos solamente en este último momento, esto nos puede... de dos cosas, ¿cierto? Que uno, se ve esta debilidad del dólar... del dólar a nivel global, rompe también ese último mínimo, porque estaba fluctuando entre estos dos niveles, después de la ruptura, ya se movía más o menos en ese tramo, ya rompe ese soporte, por lo tanto, ahora lo que tenemos que hacer es volver a ver hacia el paso, cuáles son los niveles en donde ha tocado, reiteradas veces, para definir si hay un soporte o resistencia a ir a buscar ahora. Y si nos fijamos en ese sentido, ¿cierto? Vemos... ... que en su minuto tuvo una zona de resistencia, y aquí una zona de soporte, por lo tanto, esto vendría siendo los dos soportes próximos a buscar en el dólar a nivel global. Ya no estamos llegando o acercando a ese antiguo techo, hoy día va a ser el piso, a buscar. Y entonces, con esta creación de empleo, uno dice, bueno, si sale positivo el dólar, o sea, los datos del dólar se va a apreciar. Entonces, podríamos ver que ya comienza a rebotar desde esta zona, teniendo ya como objetivo a la alza, primero que todo, ese nivel que hoy día lo tiene que superar, y si lo supera, ya podría ser un por en toda esta zona nuevamente. Y si salen mal los datos, posiblemente comienza a seguir cayendo, 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 y podría volver a cotizar, como lo hizo en esta época, en torno a los 88 puntos aproximadamente. Eso aplicado al dólar-peso, ya que es lo que estábamos viendo recién, podría significar también una mayor debilidad de la que ya tenemos. Así que aquí me quiero ir a un gráfico, bueno, aquí estamos viendo un gráfico diario, y aquí me quiero ir a un gráfico de mayor temporalidad. Un gráfico diario quiere decir que cada vela ya representa un día. Y vemos que acá rompe últimamente este último mínimo, llegando a cotizar a esta zona de los 744 niveles que más o menos llegó en esta oportunidad. Esto fue estallido social, ya todo este episodio de acá fue todo lo que pasó en octubre, ya del año pasado, en donde el dólar-peso se creció de forma muy, muy importante, y cuando cae, se apoya justamente donde estamos ahora, y ahí en adelante también vuelve a subir una debilidad que hubo en todas las monedas por el coronavirus. ¿Ya? Entonces, hoy día nos encontramos en esos mínimos, y uno eventualmente podría pensar, ¿cierto?, que si hay una debilidad tal en el dólar-índex que va a presionar y generar a todas las monedas a la baja, podríamos ver ruptura a este nivel y ya ir a buscar justamente los otros niveles antiguos, ¿cierto? Hoy día podrían ser en los próximos niveles a buscar, y en ese sentido, si rompiera ese nivel, que es muy importante, podría comenzar a haber mayor caída por peso. Si los datos salen positivos en Estados Unidos, posiblemente acá se comience a dar la vuelta, por supuesto, se comience a reversar esta caída, y en ese sentido, considerando que en un soporte muy, muy relevante, de hecho, toda esta zona, ya entre la zona de los 7.44 y los 7.57, es una zona de soporte muy, muy relevante en dólar-peso, ¿por qué? Porque han alterado ocasiones estos niveles. Por ejemplo, fue un nivel cuando cayó acá también en mayo, acá cayó en junio, ¿cierto? También aquí estuvo cotizando la baja en julio, y esto ya viene siendo más o menos de octubre la fecha que ha tendido a recuperar, pero vuelve a caer hasta estas mismas zonas de soporte, y se ha tendido a haber un apoyo y rebotada la baja. Entonces, considerando que es un soporte muy relevante, posiblemente lo siga respetando si los datos de empleo en Estados Unidos salen buenos, y en ese sentido, ¿cierto? ¿Hasta dónde puede llegar hacia arriba? Y ahí es donde nos fijamos en los antiguos pisos que hoy día pasan a ser los textos, así que lo vamos a pasar rápidamente, que acá se ve cierto un nivel piso, piso, y justamente cuando esto intentó subir se encontró con esta resistencia, así que esa es la resistencia número uno, o la zona a esperar, ¿cierto? Esperando un rebote si es que los datos de Estados Unidos salen buenos, y ya el siguiente nivel pasa a ser los 791, que fue antiguo un soporte, antiguo soporte, aquí también fue soporte, acá estuvo lateralizando, acá también fue soporte, entonces antiguos soportes, son hoy día las resistencias, los techos a busca de gas. Hasta el momento me dan, tengo aquí algunas preguntas, perfecto, las medias móviles, que son estas dos líneas que tengo en color azul y rojo, me están consultando, ¿quién medias móviles son? ¿Cierto? Yo uso las de 50 y 200, en temporalidad, ¿cierto? Va a depender la temporalidad, en ese momento de una temporalidad diaria, por lo tanto, aquí, en torno a los 780, 779 pesos, es el promedio de los últimos 200 días, y la zona de los 768 pesos, es el promedio de los últimos 50 días, ¿ya? son las medias móviles exponenciales, ya que me refiero exponencial, y no simple, ya la simple en definitiva de los 50 o 200 periodos los divide por esa cantidad de periodo y te da el resultado, versus que la exponencial le da más peso a los últimos datos, entonces tiende a ser más ajustada el precio, esa es la única diferencia para aquellos que me están por las que tengo en pantalla. Y a los que hay 15 minutos para el dato de empleo, así que vamos a pasar a revisar otra moneda que dijimos que se movía al index y por supuesto es el euro dólar, ya un euro de año es muy máximo, de aquí me quiero ir a un gráfico para que nos fijemos en esta zona de lateralización, ya, sabemos que a veces vamos a encontrar una tendencia alcista, ciertos mínimos crecientes, como ha sido por ejemplo acá, mínimos crecientes, o también podemos estar en presencia de una tendencia bajista, que son máximos, cierto, decrecientes, ya, nunca al revés, hacia abajo máximos decrecientes, hacia arriba mínimos crecientes, cierto, pero hay veces en que lo encontramos en ausencia de tendencia o en canales laterales como lo que pasó aquí, estuvo lateralizando, lateralizando, cierto, el euro dólar en toda esta zona, luego rompe levemente a la baja la amplitud, pero hay una especie de ruptura falsa, se vuelve ya a integrar a estos niveles, cierto, teniendo 1,16, una resistencia en la zona de los 1,20, que si nos vamos hacia atrás también había sido resistencia en el pasado, ya toda esta zona de acá también fue techo en el pasado y hoy estamos viendo que empieza a romper de forma bien importante hacia arriba y también corresponde a esta debilidad del dólar index por supuesto, además también si nos vamos a términos más fundamentales, el presidente de la Reserva Federal en Estados Unidos ha seguido con su discurso de mantener las tasas bajas, entonces eso hace que se debilite el dólar por defecto y el euro obviamente sube por ese efecto, además en términos de coronavirus hoy día se ve que Europa podría tener una mejor recuperación que por ejemplo el Reino Unido va a comenzar a vacunar a su gente así que en ese sentido una mayor recuperación económica en Estados Unidos que en Europa antes que Estados Unidos vamos a revisarlo rápidamente para pasar al oro que me lo estaban ya pidiendo varios está llegando a un antiguo este nivel fue antiguo soporte ya llegó prácticamente a esa zona por lo tanto es muy posible ya que se puede haber algún retroceso si el dato de empleo en Estados Unidos sale positivo lo que hace es apreciar así que en ese sentido podríamos ver caídas en el euro dólar hasta donde bueno antiguos techos pasan a ser pisos y a soportes técnicos por lo tanto el primer nivel objetivo sería los 1.19 en caso de que el dato de empleo en Estados Unidos salga muy bueno ahora sale extremadamente bueno y el ánimo muy 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 comprador posiblemente siga cayendo el euro dólar para ir a buscar toda esta zona en torno hacia abajo personalmente lo veo un poco complicado o un poco difícil con cierto en verdad en Europa hay un potencial muy alcista hay mucho mucho ánimo los datos en general han salido bastante buenos sobre todo en Alemania así que yo en lo personal esto es una apreciación Gabriela me ha llegado creo que tal vez salen buenos los datos en Estados Unidos el euro dólar podría corregir a esta zona de soporte para luego seguir con esta tendencia alcista que se mantiene inclusive yo no descarto de que se apoye esta línea de tendencia para seguir subiendo que sería más abajo ya del soporte si los datos insisto salgan muy buenos o más bien mixto con una sensación más de caída claramente nos vamos hacia arriba o sea aquí ya si rompe hacia arriba los antiguos niveles que hubo en esta zona de resistencia entonces en ese sentido me quiero ir a un ya solamente me grafica los puntos de cierre la vela japonesa grafica los puntos de apertura de cierre máximos y mínimos vamos a poner aquí entonces algunos otros niveles antiguos pisos más o menos como desde los antiguos pisos que vendría siendo de las principales resistencias a buscar 1.22.6 aproximadamente sería una y eran los 1.24 y después de eso tenemos ya más o menos como máximo 1.25 así que eso serían eventualmente las siguientes zonas de resistencia para el euro dólar si es que los datos en Estados Unidos son débiles o decepcionantes pasamos a pensar oro el oro siempre siempre se mueve con el dólar índex y de forma contraria principalmente ¿por qué? porque el dólar ya cuando yo me refiero al dólar no es el dólar eso por si acaso ya siempre es el dólar índex el dólar a nivel global cuando yo me fijo en el dólar es posible de alguna manera porque tengo que adquirir dólares para comprar los bonos del tesoro de Estados Unidos que ese es un activo de refugio y el oro también es un activo de refugio entonces ¿qué pasa cuando los dos son o cumplen la misma función o el mercado se carga a uno y el otro cae o el mercado se carga al otro y el otro cae entonces son sustitutos en donde si uno sube el otro cae que hoy día estamos viendo una debilidad del dólar caída también en los bonos del tesoro de Estados Unidos y es por eso cierto que hoy día los bonos del tesoro como están cayendo y hay debilidad del dólar el oro se está apreciando hoy día este gráfico ya de una hora considero que el oro hagámoslo igual rápidamente en graficidad y a partir de aquí una perspectiva fuerte impulso tras los últimos acontecimientos ciertos de guerra con guerra comercial pasamos antiguo de una pandemia y más o menos estamos aquí terminándola o o viviéndola mejor dicho ya y en ese sentido últimamente se ha visto una debilidad que hizo romper ya niveles de soporte muy relevantes al oro y en ese sentido llega voy aquí a eliminar algunas líneas y más o menos este último impulso ya que tuvo la cotización del oro termina por romper esa línea de tendencia y se apoya en un nivel muy relevante que es el 50% de Fibonacci que más o menos era la zona de los 1770 aproximadamente ya un poquito más abajo entonces esta zona de soporte y ahora ya está llegando a este nivel de Fibonacci que corresponde a un antiguo nivel de soporte que hoy día es nuestra resistencia y si podría incluso llegar a la zona de los 1935 y ese dato de Estados Unidos en donde si sale bueno el dato el dólar se va a apreciar y posiblemente el oro caiga y ahí en ese sentido podríamos estar en acá abajo versus que si salen negativos los datos en Estados Unidos es muy posible que el dólar perdón que el oro comience ya a seguir subiendo así que me quiero acercar un gráfico aquí de 4 horas en donde sí se ha visto una recuperación tanto en los dos indicadores aquí de fuerza de tendencia ha llegado a este nivel de antiguos o una resistencia y si sabemos los datos debiésemos comenzar a haber ya una ruptura a estos niveles y aquí les quiero marcar algunos niveles que son más de corto hilar cada vez más fino ya hacia arriba tenemos los 1875 más o menos 1875 posterior a eso ya tenemos estos techitos que fueron mínimos en el pasado los 1897 aproximadamente y ya después tenemos otros niveles más arriba que serían los 1930 esa sería la resistencia así que los datos de empleo que vamos a conocer ya en unos 12 minutos más si son negativos el oro más o menos debiese ir a buscar esta zona en términos paulatina insisto ya cuando hablamos de mercado financiero y en todos los web que hablamos cuando decimos precios más bien son zonas ya no tenemos la bolita de cristal para saber el precio exacto en el que va a llegar y para eso nos digamos nos basamos en estos antiguos niveles del pasado que tienden a ser promedios dadas las circunstancias del mercado cierto el mismo mercado pone estos niveles como relevantes entonces nos tenemos que fijar los puntos de apoyo para ir a buscar cierto hacia arriba y si cae ya es decir si los datos comenzamos a ver una caída acá en el como se llama en el oro ya y empezamos a corregir hoy día se ha mantenido esta recuperación casi en B ya por lo tanto si ya empezamos a ver una cotización a la baja es decir por debajo de los 1835 más o menos ya podríamos esto lo voy a poner en línea roja para que se entiendan las operaciones más bien a la baja y empezamos a ver rupturas en los 1835 aproximadamente podríamos esperar nuevamente que vaya a buscar estos antiguos niveles de techo en los 1820 aproximadamente y después tenemos cierto como siguiente nivel la zona de los 1800 1802 1803 aproximadamente eventualmente salen demasiado demasiado buenos y el oro tiende a tener una mayor mayor caída perfectamente podremos llegar a estos mínimos en torno a los 1770 aproximadamente seguimos respondiendo si mira comentábamos al inicio ya nosotros yo aquí me fui a ahí sí no ahí sí yo aquí me fui al calendario de noticias ya yo puse acá en capitaria puse ingresar insisto si es primera vez que ingresan acá les va a decir que el correo no existe ya si han ingresado otras veces por supuesto que sí entonces con el mismo correo que a nosotros le llegan las invitaciones se conectan etcétera los depósitos restate ese mismo mail que tiene registrado con nosotros en capitaria lo pueden ingresar su cuenta y ahí recién se va a hacer un match ¿por qué? porque esta página relativamente es nueva así que los clientes que somos más antiguos de años anteriores si vamos y ponemos ingresar nos va a salir que el mail no existe así que no se asusten si les aparece este mensaje una vez ingresando aquí nos vamos a calendario con listamos nos lleva al tiro al tiro a los datos de de Estados Unidos que vamos a conocer ahora y además también si le hace mucho si tienen muchos problemas el mail etcétera están directamente a nuestro calendario económico acá abajo lo pueden ver para aquellos que tal vez todavía no son clientes cierto pueden poner igual ingresar en sentido del problema se van directamente al calendario económico que los va a llevar a la misma página ahora yo siempre comento o siempre recomiendo ver el dato dar un poco de filtro y comenzar a operar ahora hay veces que los datos son muy evidentes así que yo no voy a los datos de hoy y ya nos quedan cuatro minutos para esperar el dato de empleo y en canadá que salen siempre los viernes a la misma hora que son también datos muy relevantes aquí cuando los datos por ejemplo de estados unidos salen muy malos y canadá salen muy buenos también se ve una oportunidad atractiva en el dólar canadiense no lo encuentro pero lo vamos a pasar igual de todas formas a repasar aquí está el dólar canadiense que hoy día se encuentra con una presencia o una tendencia más bien bajista fíjense cómo están los máximos muy muy a la baja semanal para poder tener más data ya va a poder identificar los siguientes niveles de soporte resistencia y en este sentido hoy día ya estaría rompiendo así que si los datos salen todavía bastante débiles en canadá podríamos comenzar o seguir mejor dicho viendo caídas hasta la zona de los 1.27 1.28 más o menos hacia abajo tiene como siguiente nivel y posterior a eso uno de los niveles más más relevante es los 1.25 directamente que en el pasado fue mínimo acá también fue mínimo fue máximo así que podría ser cierto niveles bastante relevante a buscar después como siguiente nivel si es que sigue una debilidad por ejemplo en Canadá además también recordar que hoy día todo lo que es ciclo económico se está haciendo una buena recuperación para el 2021 y todo lo que es cobre por ejemplo petróleo que son dos commodities muy muy ligados a los ciclos económicos posiblemente se comiencen a ver más apreciados así que si vemos a un petróleo que sigue avanzando posiblemente podamos si se devuelve ya porque tal vez también pasa que a veces los instrumentos también tienden a devolverse hacia arriba tenemos los voy a poner en azul para que podamos hacer la diferenciación hacia arriba tendríamos los 1.31 y posterior a eso los 1.33 como siguientes niveles de resistencia perfecto ya estamos a dos minutos dos minutos nomás de el dato de empleo en agrícola recordar que tenemos que fijarnos en tres cosas ya la primera por supuesto que la creación de empleo ya no no quiero restarle importancia a eso pero también tenemos que ver la tasa de desempleo y también los ingresos medios por hora que en definitiva nos va a decir si el norteamericano está ganando más o menos por día así que estamos acá a un minuto cierto del dato y vamos a revisar ahora estos instrumentos que nos interesaban ya en temporalidad más corta ya para poder ver cómo es el impacto del dato en los mercados insisto yo siempre doy un poco de espacio para operar así que primero que todo me quiero ir al dólar index voy a irme a un gráfico de 15 minutos ya el dólar index hoy día está subiendo en el corto plazo a la espera de estos datos si nos fijamos ahí en 30 minutos está relativamente al alza el oro ya que tenemos esta zona de resistencia aquí muy muy marcada en caso de que esto salga positivo más o menos nos podría molir a toda esta zona de acá arriba cierto que comentábamos como primer nivel de resistencia si salen malos como segundo como primer nivel perdón de soporte tenemos esta zona de los 18-20 aproximadamente vámonos a un gráfico también de corto plazo y en gráfico de 30 minutos también está comenzando a romper el oro así que vamos a utilizar nuestros datos ¿qué salieron? nóminas no agrícolas todavía no las veo acá vamos a ponerle un refresh y acá sí después del refresh los tenemos tasa de desempleo disminuye y eso es positivo para el mercado también tenemos aquí que las nóminas no agrícolas disminuyen ¿ya? y además el dato del mes anterior se corrige a la baja y finalmente los ingresos positivos pero el del mes anterior se corrige a la baja por lo tanto tenemos movimientos más bien mixtos en donde me imagino que el oro está siendo probablemente un ganador probablemente está tendiendo a subir el dólar index comenzó a caer vámonos a un gráfico de 15 minutos un gráfico más corto plazo en general los mercados se lo están tomando más bien negativo y esto puede ser justamente porque los ingresos medios por hora en este caso acá si bien es cierto son levemente sobre el aspecto de la baja del anterior las nóminas no agrícolas fueron bastante bajas la expectativa o sea se esperaban 460 nuevos empleos y fue prácticamente la mitad 245 mil ya y la tasa de desempleo por lo menos disminuye un poco así que la sensación para el mercado es más bien negativa dólar y esto estamos viendo una pequeña debilidad ahora en el dólar index alza un poco las alzas diría yo en el oro no está subiendo tanto y en el euro debiésemos seguir viendo más bien movimientos a la alza y hoy día cierto vemos que levemente se apoyó esto es un gráfico de 30 minutos se apoya en 30 minutos bastante bien esta media móvil de 50 periodos y debiésemos estar viendo ya un impulso idealmente por encima de estos datos insisto me gusta siempre darle un poco de espacio al mercado pero ya según mi apreciación la lectura es mixta más bien con expectativas más bien favorables para lo que es todo lo que no sea dólar dólar pesos 15 minutos ha estado subiendo en la jornada de hoy cierto esto es un gráfico de 15 minutos en general ya se ha mantenido desde desde que comenzó esta tendencia más bien bajista en el dólar peso después de haber alcanzado esta zona más bien de máximo ha comenzado igual a seguir cayendo desde entonces ha mantenido por debajo de esta media móvil de 50 así que en ese sentido si es que comenzamos a ver un impulso probablemente se vea estancado en la zona de los 7.51 7.50 que es más o menos por dónde pasa este promedio en 30 minutos ya vamos a pasar a revisar más preguntas si hay algún activo que ustedes quisieran compartir por supuesto que me van comentando dólar canadiense ya que los revisamos perfecto vamos a ver el dólar canadiense primero que todo revisemos también los datos como salieron en Canadá ya por esta parte de acá no se me actualiza todavía así que de nuevo le voy a poner reset a veces tiende a demorarse en cargar algunos datos ah no estos son ahí sí tenemos la tasa de desempleo disminuye la balanza comercial tiende a ser más bien negativa los datos de menor relevancia fueron más bien positivos así que igual seguimos dándole una mayor debilidad al dólar canadiense ya en el sentido los dos o mejor dicho hay dos razones que lo tira uno para arriba otro para abajo pero en general aquí en el dólar canadiense se ve una bastante del día o sea hoy día tenemos como zona de resistencia de los unos más o menos pero a la larga la verdad que yo lo veo bien a la baja lo que sí es a monitorear esta divergencia que se está viendo entre los mínimos del precio y los mínimos del MACD que cuando vemos eso eventualmente se puede ver algún tipo de alza para que se cumpla esta divergencia alcista idealmente el precio que cotice por encima de los 1.28.50 y ahí recién podría dar tal vez algún ánimo comprador hasta los 1.28.80 y los 1.29 aproximadamente plata oro y plata vamos a revisar cierto cómo sigue el oro oro sigue ahí lateralizando muy muy fuerte la resistencia de los 1.846 no los quiere romper todavía el dólar index agarra un poco más de fuerza lo cierto se sigue manteniendo en esta zona entre la media móvil o más o menos el soporte de los 1.21.4 y la resistencia de los 1.21 todavía no hay movimientos tan definidos hacia arriba o hacia abajo ya vimos cierto el oro que está ahí y vamos a ver ahora la plata que creo que no la tengo aquí pero bueno vamos a ver el gráfico de Netflix que voy a sacar este viene siendo la plata lo vamos también a ver en unos minutos las velas están también siendo bastante de indecisión por darlo un momento para darle un nombre sin embargo se ve que cada vez que cae resaza esto insisto esto es recién recién del dato ya todavía estamos digiriéndolo pero sí se ve que en lo que es activo refugio por lo menos igual se están apreciando tenemos aquí un soporte el cual todavía lo respeta como tal lo que sí todavía no supera ya esta resistencia sin embargo podríamos comenzar a ver tal vez un movimiento más al alza por estos datos más bien mixtos ya la plata idealmente que salga a uno de estos rangos y ya supea los podríamos tener estos dos niveles como siguientes niveles de resistencia sigamos revisando el oro larga sombra así que la verdad como estamos ya recién recién viendo es un gráfico de 30 minutos muy probable y experiencia que tenda a romper los 1846 mexicano mexicano euro de nuevo al audio perfecto pasamos a revisar entonces mexicano vamos a usar este gráfico de la plata como gráfico para todos los instrumentos que ustedes me vayan dando mexicano gráfico más corto de 30 minutos mucha sombra por arriba de eso que quiere decir que sube y rechaza sube y rechaza sube y rechaza por lo tanto debiésemos ver cierto o en general y aquí también tenemos un un tema con el petróleo ya México recuerden que también es un país que exporta petróleo y dado que el petróleo se está apreciando también aprecia la moneda local como los datos son más bien mixtos cierto debiésemos seguir viendo una apreciación del mexicano de suce del dólar y eso que corresponde a que el cruce debiese seguir cayendo me quiero alejar en la gráfica para identificar los siguientes niveles de soporte entonces aquí podemos ver estos antiguos textos hoy día pasan a ser nuestro objetivo ya llegó el primero que es este de acá es un gráfico de cuatro horas para aquellos que me están preguntando ya llegó a ese textito por lo tanto ahora debíse mirá buscar este otro de acá abajo que más o menos corresponde a los 19.5 hacia abajo y si sigue cayendo ya tenemos uno de los niveles más relevantes los 19.16 aproximadamente vamos a revisar Paradio Paradio el contrato de marzo ya en 30 minutos también lo vamos a ver cortísimo plazo bueno aquí fuerte caída y rechaza de forma bien importante desde que rechaza se han mantenido los mínimos crecientes llegando a una zona de resistencia aquí se estaría hasta haciendo una especie de triángulo ya el triángulo sería un triángulo con implicancias alcistas ya este lo voy a ir dibujando así que en el Paradio ya de hecho podríamos ir a la longitud de este triángulo hacia arriba una vez que rompa por supuesto todavía no rompe ya y en caso de ruptura podríamos tener como zonas de objetivos hacia arriba estas zonas de resistencia coinciden a la perfección ya ahora sí tenemos un soporte antiguo es decir una resistencia que puede intervenir en esta alta ya que viene siendo estos niveles de acá que justamente es casi la mitad del trayecto así que para los que me están preguntando por Paradio es idealmente que esperara que rompa o bien para los más ansiosos porque yo a veces soy un poco ansiosa sí o sí si quieren entrar ahora estos últimos mínimos considerando de que la definición de tendencia al pista son mínimos crecientes por lo tanto si rompe esos mínimos se cancela esa división al pista aquí me quiero alejar un poco en el gráfico un gráfico de 4 horas para que se vea más o menos la magnitud que podría tener el Paradio si es que supera insisto si es que supera los 2.355 por acá dice si salieron los números positivos ¿por qué el oro sube? no fueron 100% positivos ya vamos a pasar a revisar los datos de Estados Unidos en donde se ve que las nóminas no ridículas fueron menor a la expectativa se esperaban 469.000 empleos y se generó prácticamente la mitad 240 el dato de empleo propiamente tal no fue bueno ya no fue en números positivos y además el dato del mes anterior se corrige a la baja ¿por qué? porque aquí aparece en Colombia y otra cosa más los ingresos medios por hora sí fueron levemente sobre la expectativa pero también se corrige a la baja y también podemos dar uno de los datos positivos prácticamente que no tuvo movimiento el mes pasado fueron solamente la tasa de desempeño donde disminuyó en un 0,1% que fue relativamente sobre la expectativa ya a hoy día en las 5 claves de hoy se dieron los 2 escenarios posibles por si acaso ya el dato recién recién lo conocimos hace 11 minutos así que no creo que Ricardo haya tenido la bola de cristal en la escena del mercado pero también la escuché y no dijo nada con respecto a los datos porque recién lo estamos conociendo ya índices americanos por supuesto pasamos a revisar el S&P y el Nasdaq Nasdaq sigue relativamente al alza en el cortísimo plazo se ve mucha debilidad en el sentido igual se sigue viendo se podría seguir viendo al alza porque ya que los datos de empleo no fueron como se esperaban de hecho fue casi prácticamente la mitad se podría estar pensando sí o sí en un paquete de estímulos fiscales ya entonces si vi sean estímulos fiscales el norteamericano no ahorra él solamente consume por tanto debiésemos ver o seguir viendo ya impulsos en en su cotización y el Standard & Poor's ¿cierto? desde que comenzó o desde que rompe más o menos esta zona de resistencia en torno a los 3.520 más o menos hacia arriba una vez que lo rompe sigue con mínimos crecientes ya casi nos vamos gráfico más corto plazo 30 minutos ¿cierto? se ve bastante debilidad en los indicadores de fuerza de tendencia así que aquí yo no encontraría nada extraño que se pueda ver aquí una pequeña debilidad para seguir subiendo ya de hecho podría tal vez apoyarse en esta media móvil de 200 en gráfico de 30 minutos además que para mí corresponde con antiguos niveles de soporte logístico el oro y el euro perfecto pasamos a revisar de nuevo el euro bueno el oro todavía sigue aquí ya sin ganas de romper de 10 con estos datos más bien vamos a revisar el dólar index en el limbo gráfico de 30 minutos no quiere hacer mucho y el oro en gráfico en muy corto plazo quiere romper pero se apoya acá todavía estamos en todos estos rangos lo quiero acotar aún más estamos aquí en todo este rango en el oro no quiere romper ni para arriba ni para abajo ya esta zona aquí todavía seguimos en indecisión y el euro dólar también lo mismo si es cierto cayó un poco pero no ha querido salir de esta resistencia y de este soporte si es que rompe por arriba cierto ya tendríamos hacia arriba los 1.226 si rompe por abajo ya podríamos ir a buscar este soporte en torno a los 1.21 1.208 hacia abajo perfecto doble detención vamos a revisarlo un gráfico de una hora perdón se apoya en esta media móvil yo lo quiero ver primero en gráfico de 4 horas se sigue manteniendo con un trayecto alcista ya si aquí nos damos cuenta sigue con mínimos crecientes sin embargo ya aquí el petróleo estuvo más bien lateralizando ya estuvo lateralizando en toda esta zona ahora ya rompe esta zona y para mí debía seguir apoyándose más o menos en los 45 dólares aproximadamente teniendo o siguiendo teniendo implicancia alcista además cuando el dólar a nivel global también se debilita los commodities tienden ya a apreciar ¿por qué? porque están todos dolarizados entonces si el dólar cae y hay más ánimo comprador y por eso suben de valor hacia arriba tenemos 49.7 54 finalmente los 58.6 como siguientes niveles de resistencia hacia abajo pero aún así me parece que podríamos ver tal vez alguna mayor caída por toda utilidad etcétera que esta zona no se descarta para que siga subiendo super pero me gusta en verdad el petróleo más al alza de todas formas principalmente porque por más además obviamente del dato de empleo hoy día se está viendo una reactivación a nivel global sobre todo y viniendo principalmente de Asia hacia Pacífico de la mano de China y bajo ese escenario por eso se ve cierto un importante incremento tanto del petróleo como en el cobre ya el cobre también ha estado aquí me quiero ver un gráfico más bien de largo plazo fíjense que superó los niveles previo a la pandemia entonces en verdad acá se ve muy muy atractivo a largo plazo todo lo que se ha ligado a la reactivación económica y el cobre debiese entender más al alza y por eso también mucho ojo monitorear el dólar peso porque por temas de de fundamento cierto si bien es cierto puede acá subir a la larga si el cobre sigue cayendo debiésemos seguir viendo más bien caídas en él la contestación o esa misma apreciación caídas en torno a 727 y 710 más o menos si es que el cobre comienza a apreciarse de forma muy muy importante seguimos con el euro y con el oro en los mismos niveles ya no ha pasado nada perfecto a modo de resumen ya para ir finalizando creo que con esto ya respondió muchas preguntas por favor si vuelvan teniendo nos pueden escribir a hola arroba capitaria o derechamente a gmailao arroba capitaria punto com ya así que rápidamente dolar index cierto una ley de apreciación con los datos de hoy me quiero ir a un gráfico ahora ya más de larga temporalidad considerando que estaba llegando una especie de soporte cierto nosotros llegando a esta zona de los 90 con 3 90 con 5 aproximadamente hoy día en el corto plazo se está viendo una pequeña recuperación y en ese sentido podríamos seguir viendo a un dólar index entre estos dos niveles que nos van a pasar a revisar tendría siendo uno o sea podría apreciarse hasta esta zona de resistencia hasta los 91 con 4 y moviéndose entre los 90 con 3 no creo que salga mucho más ya de ese nivel por lo tanto el todo podría ya comenzar a caer por estos movimientos más bien laterales y en ese sentido en el oro debiésemos ver más o menos esta lateralización correspondiente en los movimientos del dólar también lo mismo con el euro dólar ya hoy día podríamos movernos en el corto plazo ya entre estos últimos máximos y esta media móvil de 200 en gráfico de una hora que sería un espacio muy muy lógico para la cotización del euro dólar en este caso ya no lo considero un cambio de tendencia y nada por el espacio así que esta zona de acá podría ser ya la próxima los próximos niveles más bien a buscar y en cuanto al dólar peso hoy día cierto como se está apreciando levemente el dólar son buenas noticias para los que están ahí comprados en el dólar porque la caída en verdad hoy día fue media en espera así que bajo ese escenario cierto y dado también el contexto de corto plazo del cobre y que el cobre también está corrigiendo podría llegar a este anteporte debiésemos seguir viendo un pequeño impulso insisto aquí en gráfico de 30 minutos se ha mantenido bastante bien podría alcanzar esta media móvil en 15 en gráfico de 30 minutos que más o menos corresponde ahora ha subido los 7.54 más o menos ya eso con los soportes y resistencias para estos principales instrumentos en general ya se ha visto más bien un anismo más bien bajista en lo que es el dólar en general ya así que este dato como fue más bien mixto podría comenzar a moverse en términos más laterales por eso identificamos los soportes y resistencias de corto plazo y recordarles ya que acá en nuestro sitio web pueden ver todo el calendario de noticias y un tip para compartirles idealmente cuando comenzamos los mercados financieros se comienza el día domingo con Asia con la apertura de Asia revisar el calendario económico irse a lo que hay esta semana entonces si hay noticias muy relevantes se puede cierto mejor esperar algunas noticias pero si hay una semana sin mucha noticia macroeconómica hagámosle caso a la parte más técnica así que los dejo invitados por supuesto a que nos sigan conectando los eventos el lunes vamos a cómo siguen los mercados después de este dato de empleo en agrícola y por supuesto todos los otros eventos que vamos a seguir teniendo no en en la mañana no no alguien lo en